El día de hoy, viernes 8 de julio, es un día importante para nosotros, argentinos. Es la vigilia de un nuevo aniversario de la independencia argentina. Pasaron dos siglos desde que un grupo de representantes de las Provincias Unidas del Sud confirmara en una declaración su intención de poner fin al dominio colonial español. Conmemoramos la llama del patriotismo encendida por gente nacida en estas tierras, por próceres y caudillos que se atrevieron a asumir los destinos del país y dieron vida a la conciencia argentina de autodeterminación. La independencia no fue legada como obra inacabada. La política, la sociedad, la economía adquieren consistencia a la luz de esa voluntad de destino común y compartido que es una nación. Y el presente y el porvenir dependen de la vitalidad que representantes y representados, gobernantes y gobernados, consigamos infundir a las instituciones del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil, siempre bajo el imperio de la ética del bien común. Hoy es un día importante para nosotros y para nuestra querida ciudad porque también iniciamos algo, el Paseo del Bicentenario. El paseo pone de relieve nuestra historia y resignifica un lugar que fue importante para la historia de las comunicaciones de Reconquista, el ferrocarril. Es un ámbito para la promoción de las expresiones artísticas y del encuentro. Es parte del proyecto de construir una ciudad entendida como el espacio que habitan los ciudadanos, es decir, en un sentido más amplio que el que refiere a edificios, calles, avenidas. Construir una ciudad que complementa el rol que desempeñan las instituciones como las escuelas, los clubes, las organizaciones económicas en su función educadora. Construir una ciudad que tenga por misión generar las condiciones para el desarrollo pleno de los individuos a través de sus espacios culturales y de interacción social. El arte, la creación, la práctica de disciplinas artísticas no son fenómenos periféricos. Son centrales. Hacen a la calidad de vida, a la cohesión social y al ejercicio pleno de la ciudadanía. La ciudad, desde sus instituciones y sus políticas públicas, debe responder a ese deseo de creación, de expresión y de comunicación de las personas. Es una exigencia de la gestión pública y un desafío para todos para lograr una sociedad más democrática, plural y participativa. La ciudad, desde sus instituciones y sus políticas públicas,